Diálogos magistrales constituyendo democracia. 3, 4 y 5 de diciembre. El listado de panelistas es realmente extraordinario y profundamente extenso. Diría que casi representando una parte muy importante de América Latina y del Caribe. Entre otros, Camila Vallejo, Juan Carlos Monedero, Elisa Loncón, Rita Segato, Álvaro García Linera, Ignacio Achurra, René Ramírez, Julián Macías, Karina Batiani de Claxo. Es realmente enorme el listado y podríamos estar un buen rato, pero le vamos a dar la bienvenida a Becelina Bateva desde Madrid, coordinadora del Instituto 25 de Mayo para la Democracia vinculado a Podemos, representando a Transform Europe Network, red de centros de estudio de Europa en la organización de la Conferencia Internacional. Y a Daniel Andrade Suarze desde Valparaíso, Chile, director de la Fundación Democracia Viva, un proyecto ciudadano conformado por una red de apoyo de contrapartes en Chile, Latinoamérica y España. Bienvenidos, entonces, Becelina y Daniel. Gracias por estar aquí en el InfoClaxo. No te escuchamos, Becelina, pero es el famoso está silenciado, muteada. Ahí está. ¿Ven ahora? Ahí. Ahí. Pero no fui yo. Perfectamente. Te decía que gracias a ti y a Claxo por invitarnos en esta ocasión para comentar un poco lo que estamos haciendo. Un placer, entonces, que estén los dos aquí. Y, en principio, sé que van a participar, ambos van a participar del acto de apertura este viernes, en dos días nomás, junto con Juan Carlos Monedero, Karina Batiani, Nicolás Arata, entre otros. ¿De qué se trata y por qué hablamos de Constituyendo Democracias, Becelina? Ah, ¿de qué se trata? Yo quiero empezar a relatar un poquito la génesis de esto. A ver. Para ver, o sea, para que se entienda de qué se trata, ¿no? Y la génesis es que, y voy a decir algo de los que nos antecedieron, nos vemos muy retratados en lo que estaba comentando Emilio antes de esta sinergia sur-sur, yo diría también de la periferia mundial, ¿no? España no deja de ser periferia en Europa, en la Unión Europea, y América Latina lo deja, también tiene esa condición, un poco de periferia, mirado desde ciertos lugares, ¿no? Desde los que se creen el centro, quiero decir. Y a nosotros, pues, esto no nos gusta, obviamente, porque, bueno, porque nosotros creemos que los protagonistas, además, en este momento, son nuestros pueblos, y en particular, los pueblos latinoamericanos, y muy en particular, el pueblo. Con este proceso constituyente, sino desde el famoso estallido social, ¿no? Yo no quiero hablar de los temas chilenos tanto, aunque me delato un poco mi acento, ahí semi-chileno, yo viví en Chile bastante tiempo, ¿no? Así que, bueno, digamos, yo también tengo especial interés en estos temas. Pero, un poco resumiendo, yo creo que desde España tenemos una especial sensibilidad con lo que sucede en América Latina, y sobre todo con estos fenómenos que son estallidos sociales, que son movimientos contestatarios, que son, como nos sucedió a nosotros en España, indignados, ¿no? Con el 15M, que nos vemos muy identificados con ese proceso, que nosotros vivimos, y la vivimos de forma tal que hoy, la fuerza política, digamos, que se constituyó en ese momento, es miembro del gobierno de España, ¿no? Y además, yo creo que es de especial interés para nosotros ir así, siguiendo estos procesos constituyentes, ¿no?, de los pueblos, porque nosotros también aspiramos a tenerlo Europa, yo creo que no está todo dicho, siempre hay esa concepción de que, bueno, como la Unión Europea está todo claro y demás, no es así, y menos en España, donde nosotros tuvimos una transición desde los años 70, digamos, desde la muerte de Franco, que hoy en día está muy cuestionada, y nosotros además aspiramos a tener ese momento constituyente, porque aspiramos a cambiar muchas de las cosas, empezando por la forma de Estado, siendo nosotros una energía, ¿no? Sí, tal cual, es fundamental, porque planteas ahí una cantidad de debates abiertos, y yo pensaba, digo, en un terreno en disputa, digo, pero que uno podría pensarlo en nuestra América, en Latinoamérica y el Caribe, pero también lo ve en disputa, en Europa, en muchos lugares, en Estados Unidos, ¿no?, donde el avance de las ultraderechas también han sido muy fuertes, pero específicamente, me gustaría ir a Daniel, para que desde Valparaíso nos pueda contar, tú ahí, Beselina, ampliabas o empezabas a hablar un poco de lo de Chile, y evidentemente, Chile fue un poco el faro, Daniel, en los últimos tiempos, digo, con esas movilizaciones tremendas, vividas en octubre de 2019, con esta modificación constitucional, que se está llevando adelante, pero también, con una última elección, en donde evidentemente, entendemos que todavía hay un circuito conservador, muy potente y muy fuerte, Daniel, ¿cómo se está viendo desde Chile? Y un poco, ¿qué es lo que está en disputa, en estos momentos, en Latinoamérica? O sea, se piensa este seminario, en este contexto constituyente en Chile, en un contexto que hubo una crisis, y sigue, yo diría una crisis, bien profunda de las instituciones, del sistema político, que es agudizada o evidenciada de manera más prístina, en octubre del 2019, posterior a eso ocurre este acuerdo constituyente, que nos permite tener este proceso, que yo diría que es una excepcionalidad, en comparación al resto de los países de Latinoamérica, porque en general lo que ocurría en estos procesos, es que hay un momento muy destituyente, muy impugnador, donde que se vayan todos, por ejemplo, en Argentina, o distintos momentos de eso, y posterior a eso, ocurre una articulación político-social más clara, que decanta en un proceso constituyente, o que decanta en un gobierno transformador, y en cambio en Chile no, estábamos en pleno estallido, un mes desde lanzado todo, y ocurre esta firma de este acuerdo constitucional, y yo creo que eso ha hecho que ocurran fenómenos no tan intuitivos en la política, diría yo, que de alguna manera estamos en un momento constituyente, que institucionalmente está avanzando, pero sigue habiendo un clima muy destituyente en la población, e inclusive también ocurre todavía que hay harta desarticulación de los actores de cambio, de alguna forma, tanto en las articulaciones que ocurren dentro de la constituyente, cuando uno tiene unos resultados en mayo de este año, unos resultados plurales, mucha diversidad nueva en la constituyente, muchas fuerzas independientes, en la constituyente hubo un fenómeno que se llamó la lista del pueblo, que obtuvo más escaños que cualquier partido, en conjunto, también, bueno, harta emergencia de sectores postergados, populares también, protagonistas en la constituyente, mujeres, disidencia, bueno, es la primera convención paritaria en el mundo, y uno dice, bueno, parece que el eje está muy claro en la transformación, muy claro en eso, pero si uno hace un doble clic, había un voto más de acabar con la política, con las instituciones, más que de proponer algo tan claro de lo que se quiere, y yo creo que lo que viene a reflejar los resultados que tuvimos este fin de semana, tiene que ver con eso, o sea, con el fin de semana pasado, de hecho, tiene que ver con ese momento, que todavía hay desconfianza hacia las instituciones políticas, y por ejemplo, emerge un candidato que no pasó segunda vuelta, pero que le fue muy bien, igual que se llama Parisi, un candidato que hace campaña desde Estados Unidos, no viaja a Chile, abiertamente antipolítica, criticando a la izquierda y a la derecha, que todo esto son malos, uno podría decir, una primera lectura por su programa, por su discurso, muy empresarial, incluso muy de emprendedor, pero desde la mitad de empresario, que son votantes de derecha, pero en realidad no, no son votantes de derecha, hay una votación ahí que es mucho más compleja, y yo creo que estamos en esta crisis que no termina de acabar, y que si bien está en un proceso constituyente encauzándose, el proceso tiene más complejidades que la claridad en el eje, sobre todo de la izquierda y la derecha, y lo que está en juego, bueno, es si es que Chile pasa a ser un polo de transformación en la región, incluso articulándose con un gobierno protestista en Perú, también lo que se ocurre hoy día en Argentina, o pasa nuevamente a sumarse a los golpes de vuelta de corte fascista que ha tenido con Bolsonaro, con su momento con Trump, que luego retrocedió, lo que ha pasado un poco en Colombia, y eso a nivel latinoamericano y a nivel local, nada, está en juego el próximo ciclo político, o sea, no es solamente la elección de un presidente lo que está en juego, hay mucho más, incluso la continuidad de la convención, porque Casp, que es el candidato de ultraderecha, ha dicho abiertamente que él no quiere la convención, que hay que restringirle más los recursos, más allá del boicot que hoy día está llevando delante el presidente Piñera contra la convención, entonces, hay mucho más en juego que solamente la elección de un presidente hoy día. En ese camino que vienen planteando los dos, te pregunto, Beselina, el neoliberalismo, el capitalismo, acude a la extrema derecha y a la antipolítica para seguir manteniendo sus esquemas conservadores o neoliberales, alude a la ultraderecha y a la lógica antipolítica para poder conservar el poder, los sectores que habitualmente conservan el poder, y eso es lo que está pasando, hace esa lectura, o por dónde está pasando la situación al día de hoy en algunas partes del mundo. Bueno, yo diría que no tengo una respuesta unitaria para todos los fenómenos, porque creo que cada uno tiene sus características, pero con el común denominador que efectivamente está surgiendo o resurgiendo, esa fuerza política, múltiples expresiones en todo el mundo. Pasa en España, pasa en la totalidad de Europa, pasa en América Latina, en estos últimos años. Efectivamente, y pasa en un momento, en un momento de crisis, de crisis de esta fase neoliberal, pasa como continuación de la crisis del 2008, y sobre todo, y en Europa particularmente, sucede este resurgimiento de estas fuerzas, como respuesta a las políticas neoliberales y de ajustes que se hicieron después. O sea, como respuesta a las crisis financieras de 2008, especialmente en el caso de la Unión Europea, y ahí están los fenómenos de Hungría, donde la extrema derecha está ya en el gobierno, en esa parte de Europa centro-este, pasa en Francia, que hoy tenemos un candidato a la presidencia, que está pasando por la derecha a Le Pen, que es insólito, justamente porque las respuestas que se dieron en aquel momento fueron, como nosotros nos llamamos, austericidas. Entonces eso reforzó, fortaleció todo este movimiento y estas respuestas, que efectivamente, bueno, son para salvar, o sea, última fase para salvar este capitalismo, pero también tiene esa arista también de fenómeno popular, porque es la única respuesta que tiene ciertas capas de la población y también por la incapacidad de una respuesta de las izquierdas, digo, en su conjunto, tanto de los que nos consideramos izquierda transformadora, como la izquierda más tradicional, la socialdemocracia. Esto en cuanto en Europa, en América Latina, yo creo que también tiene un poco que ver con esta reacción, reacción a esa época que tuvimos de gobiernos transformadores, y en América Latina realmente transformadores, o sea, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, hubo una reacción muy fuerte, conservadora, que en algunos casos, bueno, con herramientas como el lawfare, que estamos viendo nosotros aquí también, consiguió efectivamente llegar al poder, y así que, bueno, mi respuesta sería un poco es diferente, ¿no?, en cada caso, pero sí existe ese común denominador. Clarísimo, Veselina, en ese sentido entendemos las complejidades, que implica poder hacer un análisis conjunto de todo, y de lo que va sucediendo en diferentes lugares, pero esto es casi a modo de abrir muy poquito de lo que va a ser seguramente el debate en este 3, 4 y 5 de diciembre, en estos diálogos magistrales, constituyendo democracias. Ahí estamos viendo parte del flyer que indica un poco lo que va a venir. No sé, Daniel, si quieres, podría ampliarnos un poco más de lo que ya Veselina en su momento planteaba, de lo que van a ser estos encuentros, porque van a ser tremendamente diversos. Nosotros nombramos algunas solamente de las personas que van a estar, pero por ahí una cierta ampliación tuya para que nos dé todavía más idea de lo que se va a vivir en esas 3 jornadas. Yo diría que el objetivo general de este espacio es poder levantar un poco la mirada en este contexto turbulento que está viviendo Chile y en general el mundo, para poder dialogar con otras experiencias constituyentes, con otras experiencias políticas, respecto a este momento de cambio. Y eso es de una mirada, evidentemente, de las nuevas izquierdas, como se dice, o de los dilemas y anclajes políticos que establece más el siglo XXI, que algunas cosas dialogan con el siglo XX, pero otras no. O sea, hay momentos y lectura un poco más compleja. Bueno, obviamente va a estar Camila Vallejo, Juan Carlos Monedero, Manuel Canales, un intelectual chileno, y ahí abordando un poco que hay que ver con este momento constituyente, este clima destituyente y, en el fondo, la emergencia del fascismo. Yo diría ya a esta altura como el fascismo está entre nosotros, como lo conversamos en algún momento. Después, abordar todo lo que tiene que ver feminismo, democracia, y los desafíos que nos ofrece una constitución feminista, dado que en Chile ha tenido una componente muy fuerte, el tema feminista, tanto en la protesta misma de octubre del 2019, como también, finalmente, en este cauce más institucional, con el tema de la paridad, que ha sido bien novedoso a nivel mundial. Y ahí va a estar Claudio Pascual, Rita Segato, Ángela Rodríguez. Entonces, va a estar bien potente. Después viene uno de arte política y democracia participativa, también dándole un rol al arte, no solamente de adorno, que muchas veces la política le da al arte, sino que también desde una mirada como el arte, como metodología de participación política, el arte como participación política efectiva. Y ahí, bueno, estaban constituyentes Ignacio Achurra, Ricardo Manetti, Anastasia María Benavente, van a estar ahí conversando respecto a este tema. Otro más de crisis climática, de cuidados y políticas económicas incluyentes, va a estar Jaira Petersen, que es asesora económica de Gabriel Boric, que es el candidato presidencial de aprobación de dignidad que va a defender la constituyente en este balotach, va a estar Karina Batiani y también Paula Moreno. Entonces, va a estar ahí bien, bien interesante. Otro diálogo de aspectos de reconfiguraciones del poder, integración regional y plurinacional, va a estar Amaya Alves ahí, Isabel Piper y Gerardo Caetano. Entonces, va a estar ahí bien, bien, bien interesante. Bueno, como puedes ver, son distintos temas y en sus distintas dimensiones. Entonces, también está el de disputas de conocimiento, saberes, ciencia y soberanía tecnológica, Cristina Orador, que es constituyente actualmente, René Ramírez y Cancela, Ecaitz Cancela, que nunca me resultó bien decir el nombre. No, pero se entiende lo variado y lo... Se entiende, sí. ...las temáticas, se entiende perfecto, Daniel, en ese sentido, porque es tremendamente variado las temáticas, pero tienen un sentido común, digo, están orientadas en lógicas comunes hacia diferentes lugares, se entiende esta lógica de la transformación. Y también yo pensaba, cuando escuchaba el programa que tú estabas diciendo y también cuando Becelino en un principio hablaba, se entiende también la multidimensionalidad de los procesos, que en muchos casos son decididamente revolucionarios. Digo, porque hablar desde los feminismos a lo medioambiental, a cómo se trabaja una nueva constitución, uno piensa esa multidimensionalidad. Bueno, de toda esa multidimensionalidad, algo muy bueno tiene que salir, pensaba. Y, bueno, posiblemente estos debates, estos diálogos magistrales, son esas cuestiones que nos permiten pararnos en un lugar y empezar a ver cómo están avanzando esas multidimensiones de estos procesos profundamente revolucionarios. Sí, sí, también con una mirada de futuro. O sea, hay un momento que hoy día nosotros estamos escribiendo una nueva constitución en Chile y que tenemos problemas hoy en el presente urgentes que resolver. Pero no podemos perder de perspectiva desafíos que nos exige nuestra generación y el futuro que nos depara. O sea, pensemos esto en 30 años más un poco. Y si no abordamos en este momento, por ejemplo, la crisis climática, no se va a abordar nunca en nuestro país. Si no abordamos en serio la crisis de cuidado que develó el COVID, no vas a tener otro momento para abordarla. Si no abordas la transformación digital, los problemas que han surgido a partir de la comunicación digital, con las fake news y todas esas cosas, bueno, no vas a ver otro momento para abordarlo con la profundidad que se requiere. Entonces, buscamos también un poco, bueno, dialogar con cosas que hemos cargado por mucho tiempo y hemos demandado por mucho tiempo, pero también poner una patita un poquito más adelante. Daniel Andrade Suarce y Vaselina. Vaselina, creo, Vaselina, perdón, tenías que decir algo. Creo que estabas, querías decir alguna cosita más y agregar. Sí, yo solo quería completar algo, agregar. Tanto es que estamos pensando a futuro que vamos, de esto, de todo esto, de todas estas jornadas, va a salir un libro. Además, Claxo va a apoyar en esta tarea decididamente y va a quedar todo el registro ampliado de lo que estamos proponiendo, de todas estas voces que vienen de todas partes del mundo y que creemos tienen muchas cosas que decir y aprender también. Así es, tal cual, Vaselina. Y va a ser, como tú decías, transmitido entonces por las redes de Claxo. Da la posibilidad de que la gente también participe muy activamente ahí. Así que estaremos muy atentos. Ahí estuvimos poniendo los vínculos y los links de cada una de las cosas para que la gente pueda ya conocer parte de estos materiales y ya pueda agendarlo y el viernes, sábado y domingo pueda estar muy activo ahí viendo cada uno de estos materiales que, a su vez, como tú decías, van a quedar. Vaselina Pateva y Daniela Andrade-Schwarze, muchísimas gracias por este encuentro. Y dentro de una semana haremos un debate, seguramente con otra gente que participó de estos encuentros, para que nos cuenten cómo fue y también pasar algunos fragmentos de lo que fueron estos encuentros magistrales. Gracias por el encuentro.